Hola, soy estudiante de alas peruanas y vamos a tomar la prueba del test del TEPSE. Mi nombre, ya, su nombre del niño es Ismael Gael, Laura, Ismael, y yo lo voy a tomar. Las áreas, tenemos tres áreas de coordinación, lenguaje y motriz, pero en esta ocasión no vamos a tomar solo la coordinación. Voy a mostrarles que acá tenemos los materiales, esto, el parabotonar, desabotonar, los cubitos, como podemos ver, y el zapatito para amarrar y desamarrar, el vasito y esto y la bolsita que es de esto. Y tenemos lápiz y la aguja con hilo, la aguja con hilo, para meter la aguja adelante. Ya, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar con el vaso de agua. Mira lo que hago, Ismael. A ver, hazlo bien. Muy bien, Ismael. Ahora vamos a hacer esto. A ver, hazlo bien. Muy bien. Ahora mire lo que voy a hacer. Oh, un, dos, dos, cuatro, cinco, seis, seis, ocho. Mira, hazlo bien. Muy bien. Muy bien. A una, vamos a hacer esto. Mira lo que hago, Ismael. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a muy bien está bien muy bien ahora vamos a hacer esto se cayó más esto mira lo que hago es muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se cayó ahí lo ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora vamos a hacer esto voy a dar una hoja para que hagas acá estas líneas ya Muy bien. Ahora vamos a hacer un círculo. ¿Sí? ¿Cuál es el círculo? Muy bien. Ahora vamos a hacer un círculo. Muy bien. ¿Sí? 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 Ahora vamos a hacer un círculo ya. Bien, eso es el círculo. Muy bien. Ahora que habíamos hecho las figuras geométricas, vamos a hacer unas partes. Puedes dibujar unas partes del cuerpo, cabeza, manos o pies. Ya. Muy bien. Es una cabeza, ¿no? Sí. Su cuello. Su cuello. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se pone así? Bonita Y su cuerpo volante más ¿Por qué? Ajá Las manos Las manos, manos, ¿no? ¿Así? ¿Así? Muy bien Ya está Muy bien Faltan sus pies Dibújalo, ¿ya? Ya está Muy bien Listo Ya, muy bien Ya Eso sería todo respecto al test del área de coordinación Gracias Te va a poner No te va a poner No te va a poner No te va a poner Lobo No te va a poner Gracias.